... Bueno, esto sucede entre Coronel Suárez y Pigüé, que son dos localidades de la provincia de Buenos Aires. Y fue un día que yo, trabajando en el campo, a la tarde, decidí ir para la ciudad, a Coronel Suárez, y me fui en bicicleta. Son unos cuantos kilómetros, diría que unos 30 kilómetros aproximadamente tenía para pedalear. Bueno, cuando vuelvo, regreso al campo, bueno, me sorprendió la noche, regresando. Y tuve dos situaciones insólitas. La primera era que yo pedaleando, escucho que viene de frente, escucho el galope de un caballo. Bueno, pero al pasar por el costado mío, o sea, por la izquierda, solamente veo en el suelo las huellas que dejaba el caballo en su alope. Pero el caballo no existía corporalmente. O sea, era algo, a ver cómo es, vacío. Y escuchaba el galope, las marcas que dejaba, pero no había ni jinete ni caballo físico. Fascinante. Seguí viaje. Yo miré para atrás a ver si aparecía alguna imagen. No apareció nada. Seguí mi camino con la bicicleta. Tenía que doblar, pues, en otro camino lateral, todo camino de tierra. Y veo una casa que durante el día se veía como esto. Claro, una casa totalmente a ruinas. Que sería que era el resto de una propiedad antigua, digamos. Sí, sí, sí. Que tenía su árbol, la tranquera, todo lo que... ¿Se la conocía con algún nombre a esa casa? Localmente, digamos. No. Me habían contado de esa situación. Y yo dije, bueno, me están tomando el pelo. Me están bromeando con eso. Pero he aquí que a la noche, cuando yo ya pasé, ya era entrada la noche, esa casa estaba perfectamente en buenas condiciones, con luz dentro de la casa, con sus cortinas, humo saliendo de la chimenea, como si en esa casa viviera alguien. Al otro día vuelvo a pasar y veo de vuelta la casa en los ruinas. ¿Qué sentís de eso? Porque es una experiencia extraordinaria. Conozco varias, muy similares, en diferentes aspectos de la experiencia que vos relataste. Me asombró, porque primero cuando me dijeron, me dijeron, me estaban tomando el pelo, que era la cargada. Pero no, era cierto. De día, la casa en los ruinas, de noche, una casa común y corriente, entera, sana, perfecta, con su pintura, como si alguien estuviera viviendo ahí. Digamos, entre la experiencia del caballo, del galope, con las marcas que va dejando, y la propiedad, en términos, digamos, de tiempo o distancia, ¿cómo podés evaluar, digamos, estaba muy distante un evento del otro, fueron muy seguidos? Fue la misma noche. Fue la misma noche, está claro. Ahora, ¿es muy distante un evento del otro, o en términos de tiempo pasó una cosa y rápidamente apareció la casa? No, 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 porque bueno, yo tuve mi trayecto que seguí pedaleando hasta que llegué a las proximidades de la casa. Habrá pasado 45 minutos, una hora. Es un tiempo considerable. Sí, además estaba cansado de pedalear. Vos sabiendo que la casa tenía esa particularidad, ¿qué sentís cuando ves, digamos, este evento? O sea, este... Me sorprendí y me asombré. Y dije, ah, era cierto lo que me habían dicho. Los que te habían contado sobre ese hecho, digamos, habían sido diferentes personas... Sobre los dos hechos. ¿Los dos hechos ya eran conocidos por la gente del lugar, digamos? Ah, eso es muy interesante. O sea, se conocen localmente esos dos hechos y vos pudiste verlos, vivirlos directamente. Y los pude vivir. ¿Esto en qué época fue tu vida, digamos, más o menos? Yo tenía más o menos 24, 25 años. O sea, que hace más de 30 años. 30 años atrás, digamos. ¿Sobre ese hecho, desde cuándo te hablaban? ¿O cómo llegó a tu conocimiento el relato? No, en esa época me hablaron. La gente de campo donde yo estaba me habían hablado de eso. Yo no les creía. Después lo viví y dije, bueno... ¿Localmente se le daba algún nombre a ese tipo de fenómenos en el lugar? Digamos, ¿viste que la gente tiende a llamarle de algún modo puntual a ciertas cosas raras que pasan? No, no tenía ningún nombre en particular. Porque me preguntaron, ¿viste el caballo? A la noche ya estaba insabiendo. Y la casa, ¿viste la casa habitada? Me preguntaron al día siguiente. ¿Desde cuándo sabés que se hablaba de eso? O sea, desde que eras muy chico vos ya habías escuchado esto. Nunca había escuchado yo. Nunca. ¿A esa altura de tu vida? O sea, es un fenómeno que se empezó a dar en ese momento, digamos. No sé si se dio en ese momento, pero yo me enteré en esa época por tener que estar en el campo. ¿Sabés que otras personas lo vivieron del mismo modo que vos? A su manera, digamos. Claro. Yo lo tengo en mi mente y lo recuerdo como si fuera ahora. Es que yo conozco mucha gente y tengo gente entrevistada que me ha contado experiencias que tienen puntos de correlación con lo que vos me contás. O sea, desde tropillas, fantasmas, caballos, jinetes, que aparecen y se dan vuelta, no hay nada. También nítido la marca de la herradura sobre la Tierra. Ibas viendo como se iban marcando las herraduras. ¿Nota? Digamos, para el que tiene conocimiento, digamos, de... Eso parece como las películas de... Claro. ...de suspenso, de fantasmas, digamos. ¿Notaste algún evento asociado, algún factor asociado en los dos casos de la observación que tuviste, algunos factores asociados, no sé, cambios térmicos, olores particulares, sonidos asociados a esos eventos, algo que te llamara la atención dentro de lo que puedas recordar, porque son eventos bastante atrás. Pero digo, siempre hay hechos, digamos, que a lo mejor suceden previos al evento o posterior a esos eventos que parecen no tener ningún tipo de sentido, pero que después, dentro de todo el conjunto, de lo vivido, decís... Y es eso... Lo ubica en un contexto. Exacto. No, 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 nada, 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 porque no volví a tener ninguna clase de situación similar siquiera, nada. La propiedad, cuando vos la ves, le haces un seguimiento, digamos, visual a medida que vas pasando, vas viendo esa propiedad, digamos, todo el tiempo... Ya había luna llena. Entonces, más o menos, uno tenía visión nocturna. Tiempo, digamos, invierno, verano, una época... Septiembre. Septiembre. Mes de septiembre. Digamos, la propiedad, originalmente, alguien sabía qué particularidad visual tenía, qué estética tenía para saber si lo que ustedes estaban viendo era claramente la propiedad como había sido en su época o era una... tenía una distorsión... No, 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 se veía más o menos como había sido... Respetaba, digamos, la arquitectura, digamos. Tenía, así, una forma rectangular, digamos, con techo a dos aguas y totalmente apartado el techo y algunas paredes. Ver la luz, ver humeando la chimenea, son, digamos... No, esa es la visión que había de día, ¿no? El formato, se veía que era una casa que había sido vacío, rectangular, con su ventana, su puerta, techo a dos aguas y que le faltaba el techo y algunas paredes. Pero de noche estaba completa. Es fascinante la experiencia. Completa y con luz dentro de la casa, humo saliendo por la chimenea. Por eso digo, cuando vos ves todo eso, sentís en particular una... sabiendo que lo que estás viendo ya es raro de por sí porque eso tiene... Vos sabés que lo que estás viendo tiene un factor de ilusión absoluto o un factor de extrañeza absoluto, como lo quieras llamar. Sí, sí, sí. Vos decís, esto no puede ser, automáticamente decís, ¿sentiste ese impulso de a lo mejor frenar e ir a ver, o sea, acercarte a eso a ver qué pasa? No, 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 porque sí, yo pediéndole e iba mirando y a medida que me iba alejando seguía mirando la casa de momentos y se seguía viendo la luz y el humo en la chimenea. Es muy... te digo que es interesantísimo y te agradezco que me cuentes esto. Y iba pensando que lo que me habían dicho la gente que era verdad, no era cuento. O sea, hubo muchos relatos de lo mismo en tu lugar, digamos, en tu pueblo donde vos estabas. Sí, yo me integré en esa época. ¿Pudiste hablar con alguien, digamos, fuera de esa época, después? No, no. ¿O encontraste algún episodio, algún relato en algún lado con el cual sentiste puntos de identificación? Decir, esta persona me parece que vio... Nadie hablé de eso. Geográficamente, ¿puedes hoy ubicar el camino ese digamos, perfectamente? Sí, sí. Porque es fácil, me encantaría estar ahí caminando por ahí, ¿no? O sea, el común... Puedo ubicarme en qué camino lateral era para entrar. Genial. Primero una ruta pavimentada y después sí. ¿El camino tiene algún nombre, digamos, es un camino que se utiliza habitualmente para hacer, digamos, ese tramo localmente, digamos, cortás camino tal vez por ahí o algo de eso o no? No, no, no. Es una ruta que está desde la ciudad de Coronel Suárez hasta la ciudad de Pihué. Más o menos a la mitad de ese trayecto sí, hay un camino lateral para adentro, digamos, que ya es de tierra, que es el camino que comunican a los distintos establecimientos rurales. ¿Qué pensás hoy de la experiencia que tuviste? Porque con el tiempo hay experiencias que lejos de, inversamente a perderse en el tiempo, se van potenciando, van tomando otra significación propia, porque la verdad que sos un testigo privilegiado de un fenómeno realmente interesantísimo. No, como yo ya estaba, yo digo, entre comillas, con ese preaviso de lo que me habían contado, no era que yo iba pedaleando y estaba a la expectativa de ver qué ocurría. No, fortuitamente ocurrió, como podía haber no ocurrido nunca. Claro. Y como ocurrió, no sentí ni temor, sí asombro y lo único que pensaba que era la verdad lo que me habían dicho. En el caso de los clientes de tu papá, ¿eh? Sí. Porque tu papá era veterinario. Él habituaba a hacer ese camino, tal vez, ¿no? Sí, sí, sí. Él tuvo la oportunidad que tenía que ver algo de eso, también. No, no, él no. Ni siquiera se lo conté. Ahora, ¿localmente escuchaste en la zona de cosas extrañas sobre algún lugar en particular fuera de esto? Se hablaba de ponerle en tal lado pasa tal cosa o en tal lado... Porque viste que suele ser eso. Sé que han habido así apariciones de luces y eso en Sierra de la Ventana. Sí, es un lugar particular. Ahí sí. Ahí. Pero en otro lugar que yo sepa. Sí, sí. Hay ciertos lugares de ahí que tienen una historia vinculada hacia... Sí, sí. Son Saldungaray, Sierra de la Ventana, Tres Arrozos... Y el único que le conté es a él. Pero era el campo de Rosita de... No. Era... El campo era de un... que en ese momento era la dueña de la editorial Capeluz. El campo donde estaba esta propiedad, digamos. que es donde yo estaba trabajando ayudando a mi papá. La dueña del campo era la... en ese momento la dueña de la editorial Capeluz. Sí, todos conocemos los manuales Capeluz que hemos usado en el colegio, por supuesto. Claro, que tenía un campo ahí y el otro lo tenía en el Yacucho, partido de Tandil. Esta propiedad digamos fascinante ¿no? del misterio ¿pertenece a algún campo privado o estaba dentro del campo de ella digamos? No, no, no. Otro campo. Pertenece a otro campo digamos. Otro agente que no sé quiénes eran los que que estaban ahí. Lo que vos viste la casa y el caballo ver las huesas marcándose al lado... ¿A qué? Me olvidé de preguntarte a qué, digamos a qué distancia tuya pasa ese caballo. Vos estás viendo las huellas marcándose en el suelo. Ni medio metro. yendo en bicicleta así y ahí a este paso y pasa el caballo. La luna llena ayudó a que vos tuvieras una observación de esas características digamos de poder ver cómo se va marcando... Yo veía cómo se iba marcando la huella que no había nada físico pero la huella estaba marcándose. Es fabuloso. El sonido. El sonido del galop. Un galope individual un solo caballo nada de escuchar que arrastra algo ni nada extraño. Suárez no tiene un detalle Suárez no tiene tierra negra es color arena color clarita es clarito todo es clarito y a la noche ve perfectamente bien. Sí, por eso él tuvo esta calidad de observación. Claro. Con luna llena. Vos me contabas hablando de luces y fenómenos extraños fuera de cámara me gustaría también registrarlo porque es sobre esa observación prácticamente diaria que tenían contame un poquito allá en Coronel Suárez la observación que tenían de esa luz que iba haciendo como un una 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 las luces que se veían en la noche siempre fue durante el verano que estábamos todas las familias sentados en el parque de la casa y bueno y se veían una luz oscilante de arriba abajo que iba en dirección norte-sur simplemente era una luz blanca que a veces se repetía todas las noches y otras oportunidades no era un acontecimiento con repetición consecutiva claro así que simplemente eso en unas luces de forma oscilante de arriba hacia abajo podés mostrar el movimiento así de arriba hacia abajo con esa frecuencia con que vos lo manejás así sí y de norte a sur en esa dirección iba las luces si vos tuvieras que señalar a la altura que la veían más o menos cómo señalarías digamos para que se entienda si sentabas que uno mira hacia el cielo bueno sí unos 60 grados más o menos claro bastante lejos se veía del tamaño de una estrella pero el movimiento es fabuloso o sea lo veían aparecer repentinamente ya venía no ya venía ya venía apareciendo desde más lejos vos pierde visibilidad la vista de uno captaba esa luz en movimiento entonces todos veíamos esa luz en términos de magnitud lo podés comparar con alguna estrella de las conocidas digamos por todos en cuanto al tamaño digamos la cruz del sur las tres marías más grande sí ese tamaño sí ese tamaño evidentemente sería algo orbitalmente claro vos vías la trayectoria hasta que se perdía siempre repitiendo la misma trayectoria la misma franja horaria también sí sí siempre era más o menos la misma hora a partir de las diez de la noche hasta medianoche la fase temporal de observación de esto en qué digamos durante cuánto tiempo lo vieron con esa permanencia de todos los días día por medio y a veces era todos los días todas las noches lo que era de noche o a lo mejor era noche por medio o cada dos o tres noches ¿en qué época en qué año o época fue esto? esta observación ¿en qué año o época se dio? más o menos son preguntas vistas a veces complicadas pero son importantísimas porque habrá sido en 1981 82 más o menos verano siempre en verano se empieza a manifestar en el verano del 81 82 ponele antes no lo habían visto nunca o sí lo habían visto quizás habría pasado y no se le había prestado atención ¿y cómo se cortó digamos la observación de esto? ¿dejó de verse? ¿ustedes dejaron de prestarle atención tal vez? sí pasa eso dejaron de prestarle atención porque ya era una cosa normal para nosotros cotidiana que apareciera esa luz moviéndose y se perdiera en el infinito ese movimiento ondulatorio digamos lo respetaba en cada pasada de las que hizo digamos respetaba siempre igual ¿era brusco ese movimiento ondulatorio o lo veías como un movimiento suave controlado? suave suave digamos en esta velocidad y el recorrido visual en tiempo si lo tuvieramos que llevar un tiempo lo veían por un minuto dos minutos menos un par de segundos nada más ¿era larga la observación? quizás era un minuto dos minutos hasta que se pierde digamos una casa tapaba ya la visión ¿cuántos del grupo familiar llegaron a ver esto? digamos el máximo número de gente junta mirándolo digamos y a veces éramos cuatro a veces éramos seis todos coincidían en lo que estaban viendo internamente un diálogo entre ustedes de lo que puedas contar digamos notaban que era algo raro ah mirá está la luz que apareció anoche ese era el comentario pero no no le daban un indicador de extrañeza de algo raro o pensaban que podía tener algún tipo de explicación lo que estaban viendo para nada porque es muy interesante decíamos que por ahí era o un objeto volador o un satélite claro esa es la única explicación que más o menos nos dábamos entre todos pero nada más es muy quería grabarlo porque es un es un dato hablando de luces y todo que no quería dejarlo porque es un dato interesantísimo que no quería eso le daban